Hola que tal amigos de Canal 6, gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Conoce Más. En esta ocasión nos salimos del foro de televisión para venir a un lugar maravilloso, que resguarda datos importantísimos del espacio exterior y sin la necesidad de salir del planeta. Estamos hablando del planetario digital más grande a nivel nacional, el segundo en Latinoamérica y el que cuenta con tecnología de punta, con la mejor, cabe mencionar, en todo México. Y se encuentra nada más y nada menos que en el municipio de Chimalhuacán. Abróchese los cinturones y acompáñenos a conocer más. ¡Gracias por ver el video! Pues bien amigos, nos encontramos con Hans Martínez, quien es divulgador de ciencia y tecnología y quien actualmente es el responsable de este planetario digital de Chimalhuacán. Cuéntanos Hans, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace bajo la necesidad de acercar al público o a la sociedad del municipio de Chimalhuacán y el oriente del Estado de México, acercarlo a la ciencia y la tecnología y podamos generar una cultura más, el desarrollo, por así decirlo, a partir de ese punto. Bien, ¿y aproximadamente cuánto tiempo tardan en construir este planetario? Este proyecto del Planetario Digital de Chimalhuacán se hizo en un tiempo récord, en menos de un año, aproximadamente 11 meses, de lo que fue agosto del año pasado, julio del año pasado hasta recientemente el mes de abril, que fue cuando se aperturó este inmueble. Muy bien, y cuéntanos, ¿cuáles son las instituciones que forman parte de este proyecto? Bueno, tenemos instituciones de nivel, obviamente, nacional, instituciones que han estado respaldando y han sido colaboradores, tanto académicos como científicos, de este planetario. Tenemos a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, como asesor y consultor de todo el proyecto. Tenemos también al Planetario de Torreón, que fue también uno de los asesores y principales colaboradores en el área de museografía. Tenemos también al Museo Papalote, el Museo del Niño, el cual también nos apoyó y nos respaldó. El Instituto Politécnico Nacional, en su área de ciencia y tecnología. También contamos con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que también en contenido educativo nos está respaldando y está siendo también asesor de este proyecto. Asimismo, pues, la Agencia Espacial Mexicana también nos está apoyando y está respaldando en contenido museográfico y en contenido también del propio domo digital, que es lo más importante también de aquí del Planetario. A su vez, contamos con todo el apoyo y el respaldo del mismo gobierno, quien es el impulsor y, digamos, el forjador de este tipo de iniciativas dentro de nuestra comunidad o dentro del municipio de Chimarboacán. Además de eso, yo creo que también es importante recalcar el apoyo que nos ha brindado las instituciones educativas de nivel superior de aquí del mismo municipio. El Tecnológico, el mismo Centro Universitario Chimarboacán de la UNAM, la Universidad Politécnica de Chimarboacán, la UAM en su campus de Chimarboacán, y todos yo creo que también han sido partícipes de este proyecto. Bueno, pues podemos escuchar que prácticamente tienen un gran respaldo y, pues bueno, hacen de este planetario una maravilla. Cuéntanos, Hans, ¿cuántas personas vienen a este planetario a partir de que se abre? ¿De cuántas personas en promedio estamos hablando que lo visitan? Ok, mira, aproximadamente o el promedio que hemos tenido en cuanto a la demanda del público de los visitantes aquí al planetario, entre semana de martes a viernes ha sido un aproximado de 3 mil a 4 mil personas al día, de martes a viernes, estoy hablando entre semana. Y en fines de semana, en sábado y domingo, hemos tenido una afluencia o una demanda en su máxima capacidad, o bueno, en su máxima afluencia, de 10 mil personas por día, o sea, sábado y domingo. Sí, realmente viene demasiada gente. Uno podría pensar que no, ahorita encontramos gente, pero sin embargo me imagino que el fin de semana no se dan abasto. No, pues hemos estado sacando el trabajo, hemos estado echándole muchísimas ganas, y más que nada yo creo que eso a nosotros nos da muchísima satisfacción, el que pueda seguir viniendo mucha gente, que pueda seguir siendo el punto central en el cual la gente busca ciencia, busca la divulgación y que se mantiene a la expectativa, porque ese es un lugar para eso, para divulgar, para aprender y compartir también. Me parece excelente. Creo que de un tiempo a la fecha, Chimalhuacán se ha vuelto, o ha dado un giro de 180 grados, porque ha comenzado a generar este tipo de espacios. No sé, cuéntamelo tú, que estás más de cerca en este lugar. Sí, de hecho nuestro lema institucional como planetario es ciencia, educación y progreso. Entonces, a través de poder acercar a la gente o al público a la ciencia y la tecnología por medio de este tipo de proyectos o en estos espacios, para nosotros es muy importante recalcar que el público, los niños también principalmente, que yo creo que es el punto central también, acercar a más niños a este tipo de ciencias o a este tipo de áreas para que ellos puedan motivarse a acercarse a algo más grande en posteriores años. Claro, es la meta, siempre la juventud y los niños, porque viene sabido que ellos son los que continúan y los que pueden seguir con este cambio y este progreso, como lo mencionas. Respecto a este tema del progreso, ¿cuántas personas trabajan actualmente en este planetario? Ahorita actualmente somos una plantilla de 22 personas, más aparte de los chicos de servicio social o los prestadores de servicio social, practicantes profesionales, estamos hablando de alrededor de 40 personas. Muy bien, pues como pueden escuchar es una fuente también laboral y pues de aquí pueden salir, incluso creo que conociendo aún más aspectos de lo que están estudiando. Y bueno, para finalizar estos puntos, Hans, ¿qué costo tiene el planetario? ¿Qué días abren? ¿En qué horarios? Para invitar a nuestros televidentes. Bueno, les hacemos la invitación de que nos visiten al Planetario Digital Chimaruacán de martes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En fines de semana, sábado y domingo, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El horario de 4 de la tarde principalmente es para venderles un mejor servicio y debido a nuestra alta demanda que hemos tenido, puedan ustedes ingresar a nuestras proyecciones del domo digital, el cual es el corazón de este planetario. Claro, ¿y tiene algún costo, Hans? Sí, el costo a partir del 9 de julio tendrá un costo simbólico de 10 y 20 pesos. 10 pesos los niños y estudiantes con credencial y 20 pesos el público en general. Entran gratuitos las personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Muy bien, pues prácticamente no hay pretexto para que no podamos venir. Muchas veces pensamos que este tipo de espacios llegan a ser caros, pero pues bueno, aquí está la prueba. Y pues sin más por el momento, te agradezco mucho el tiempo, Hans. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes, a Canal 6, a todo su público y que puedan acercarse al planetario digital Chimalhuacán. Muy bien, pues seguiremos conociéndolo. Gracias. Muy bien, pues nos encontramos en esta sección del planetario que recibe el nombre de Casa de la Tierra. Y para saber más al respecto, contamos con la presencia de Daniel Juárez, quien es técnico superior en mecatrónica y es el responsable de esta área. Así que Daniel, pues un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente. Y nos gustaría que nos platiques más respecto a esta área. Ok. En esta área lo que nosotros tratamos de hacer es tocar un tema muy importante, el cual es la contaminación, tratando de concientizar a las personas acerca del daño que hemos estado provocando en nuestro planeta. No solamente es el único tema que nosotros podemos tocar, ya que también tenemos temas como lo que es terremotos, conexiones de Facebook, entre otros. Muy bien. Y aproximadamente, cuéntanos, ¿qué duración tiene este, no sé, podríamos llamarlo recorrido? Ok. Este recorrido tiene aproximadamente un tiempo de 10 a 15 minutos, haciendo una pequeña dinámica en la cual nosotros les mostramos los planetas y obviamente entramos a lo que es el tema de Casa de la Tierra. Muy bien. Pues como podemos observar, se ve impresionante esta esfera. Cuéntanos al respecto de la tecnología que ocupan en esta área. Ok. La tecnología con la que nosotros contamos en esta área no es otra más que cuatro proyectores, los cuales nos muestran las imágenes que se están presentando en esta esfera, la cual tiene un diámetro de 1.80 metros. Obviamente las imágenes no son nada de otro mundo, son imágenes en un formato PNG, en 4K y también tenemos videos que son en MP4. Muy bien. Pues es impresionante. Posiblemente por medio de la transmisión en televisión se pueda ver a lo mejor muy bien, pero sin embargo yo los invito a que vengan. Estando aquí presentes es aún mejor. ¿Algún otro dato que quisieras recalcar? ¿Algún otro dato? También tenemos una pequeña exposición acerca de lo que es meteoritos, en donde se les da una breve explicación acerca de cada uno de los meteoritos que tenemos y tenemos uno un poco más grande, el cual es el que nos ayuda a demostrarle a las personas la diferencia entre una roca normal y un meteorito. Muy bien, pues como pueden observar, queridos televidentes, pues esta sección del planetario es muy interesante y pues les reiteramos la invitación para que vengan a visitarlo y pues te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti. Bien amigos, pues nos encontramos en esta sección del planetario que es el domo digital. Bien, podría considerarse el plato fuerte y para conocer más al respecto tenemos la presencia del ingeniero Tomás González que nos platicará sobre esta sección tan interesante. Bien, como ya dijiste, estamos aquí en el domo digital, el cual cuenta con una tecnología muy alta. ¿Por qué digo esto? Porque cuenta con dos proyectores de muy alta resolución de 4K. Muy bien. Aparte de esto es tecnología láser, no es como los de antes, ya es láser, lo cual nos da una resolución bastante aceptable, bastante nítida y se ve muy bien. Aparte de esto, contamos con un sistema envolvente de audio y esto es lo que hace que el domo, porque muchos dicen que es un cisne, entran y dicen, ah, el cine, y no realmente es un domo de inmersión digital. Claro. Y lo que hace la inmersión más real es el sistema envolvente de audio. Sí, hace el complemento dentro de la proyección, ¿no? Tal cual, sí. Sí, aparte de que cuando uno está en la proyección, te acomodas, te sientas a gusto y parece que ya es 3D, o sea, se ve como una proyección 3D y el sonido hace que se vea más espectacular todo esto. Claro. ¿Esta sección para cuántas personas tiene capacidad, Tomás? Esta sección está diseñada para 216 personas sentadas aquí tal cual en la sala y tenemos un espacio enfrente, el cual está diseñado para 6 personas en silla de ruedas. Muy bien. Así es. ¿Y cuáles son los días en los que el domo prácticamente está a su máxima capacidad? Los días en los que el domo está muy demandado siempre son los fines de semana. De hecho, a veces desde el viernes. Muy bien. Y si no, sábado y domingo. Son los días en los que el domo se satura y a veces hasta las personas que traen pequeños tienen que sentarlos en sus piernas para que la gente pueda entrar. Claro. Así es. ¿Y qué podemos ver aquí en las proyecciones? ¿Qué tipo de videos o de material podemos encontrar, Tomás? El uso principal del domo es para dar charlas astronómicas, ya sea sistema solar, constelaciones, hablar de las lunas, nebulosas. Ese es el principal uso que se le debe dar o que le damos aquí. Ya como otra opción es proyectar películas. Películas, obviamente, quizás científicas, culturales. Ese es el sentido del domo digital. Muy bien. ¿Algún otro dato que quisieras destacar? Pues aquí, para que no tengamos falla, tenemos que estar respaldados de energía. Y contamos con UPS que para alguna falla eléctrica, estos nos brindan la seguridad de que no se va a apagar, no va a haber un apagón. Pero no es solo para eso, para que siga funcionando. Nos da tiempo de apagar el sistema para que no sufra ningún daño. Claro, porque pues al ser un sistema de gran tecnología, pues el costo también debe ser muy elevado. Sí, es elevado el costo y lo que hacemos es cuidarlo así. Muy bien. Pues como bien pueden ver, amigos, el domo está pues magnífico. Yo creo que ahorita nos vamos a aventar una proyección. Y pues esta es la sección del domo digital del planetario de Chimalhuacán. Y recuerden que lo seguimos invitando a que vengan y lo visiten. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Invitamos a todos los que estén viendo el canal 6 y que digan que vieron este reportaje al planetario digital de Chimalhuacán. Tienen su acceso gratuito todo lo que resta el mes de julio. Muy bien, amigos, pues nos encontramos en esta área que es el área de museografía. Seguimos descubriendo este planetario. Y para conocer más al respecto, cuento con la presencia del licenciado Christopher Buendía, quien es coordinador de área y quien nos hablará más al respecto. Gracias por la entrevista, Christopher. No, gracias a ustedes. Bueno, el área de museografía comprende varias salas, empezando por la sala de probadita de ciencia, que son interactivos justamente más que nada para los niños. Pasamos también por áreas naturales protegidas, que habla justamente sobre el tema. Después estamos en esta sala justamente que es Sistema Solar y habla más que nada sobre los planetas, su composición y, bueno, su lugar en nuestro Sistema Solar. También está la sala de nebulosas, que es una exposición temporal. También vamos a tenerla durante seis meses antes de ser renovada. Justamente viene de un concurso de astrofotografía y viene de Alemania. También contamos después con el área de aeronáutica, que ahí tenemos apoyo de la Agencia Espacial Mexicana. Y eso comprendería justamente museografía. Muy bien, y aproximadamente cuántas personas o cuántos, de cuántas personas forman los grupos cuando empiezan a dar este recorrido. Bueno, son grupos de 25 personas más o menos. En algunas salas que son más grandes ya son grupos como de 50. Pero bueno, tenemos apoyo de equipo, hablamos de micrófonos o de ademas, justamente para que todo el público pueda escuchar y también ver. Pero pasamos de 25 a 50, dependiendo la sala. Muy bien, y precisamente para este recorrido, Christopher, ¿cuántas personas se dedican a fungir como guías, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues realmente hablamos de 18 coordinadores. Y más de 30 guías, más o menos. Entonces, entre coordinadores y guías, hacemos pues el trabajo de guiar a la gente y justamente dar las explicaciones en todo el planetario. Muy bien, y el recorrido en esta área de museografía, ¿qué duración tiene aproximadamente? Aproximadamente una hora, más o menos, desde que entramos. Sería la primera sala que es aeronáutica y ahí pasamos por las demás. La última justamente pues sería probadita de ciencia. Ahí es un área libre, entonces damos un poquito más de tiempo para que puedan jugar los niños. Pero hablamos de una hora, tal vez minutos más, minutos menos. Muy bien, y ya de ahí, aparte es el área del domo y la otra sección de Casa de la Tierra. Así es, en el domo pues son funciones que van de 25 minutos a media hora. Y bueno, en Casa de la Tierra son aproximadamente 15 minutos. Pero ahí bueno, ya es un visual, entonces ya son salas pues separadas de museografía, claro. Muy bien, ¿algún otro dato que quisieras destacar de esta área, Christopher? Bueno, pues aquí buscamos renovar cada tanto. De hecho, como mencionaba, hay exposiciones que son temporales. Como en el caso de áreas naturales protegidas o probadita de ciencia, las vamos a renovar. Estamos trabajando en conjunto con otros estados e incluso con otros países para traer esas exposiciones acá. Lo que queremos es que el público se acerque justamente a lo que normalmente pues no estaba en esta región. Pero las vamos a continuar cambiando eventualmente. Claro, ese es el punto, este es el objetivo de este planetario, acercar más a las personas, principalmente niños y jóvenes. Y pues bueno, seguimos reiterando la invitación para que vengan a visitar este planetario digital de Chimalhuacán. Y gracias por la entrevista, Christopher. No, gracias a ustedes, que van a venir a visitarlos. Gracias, seguimos en Conoce Más. Y bien amigos, hemos llegado al final de la emisión de este día. Esperamos que este recorrido haya sido de su agrado y que la curiosidad y el interés hayan despertado en su interior para conocer más acerca de nuestro entorno, nuestro planeta y el espacio que nos rodea. Si quieres venir a conocer este planetario, simplemente menciona que viste este programa en Canal 6 TV y la entrada durante el mes de julio será completamente gratuita. Así que ven con tu familia y amigos. Sin más por el momento, yo soy Donovan, sigue con la programación de Canal 6 TV y nos vemos en la siguiente emisión. Conoce Más. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.